mis queridos y queridas bienvenidos a mi canal me encanta que andemos juntos por aquí y más que todo en esta oportunidad en que tenemos al chompas de regreso el regreso del chompas de la guadalupe él es de este lugar así que ya me vi el primer vídeo la primera parte si no se la han ido a ver vayan y vean la que es tremenda historia que es la que nos tiene que contar dice así se vivió su presentación en tlaxiaco tlaxiaco a este lugar no lo había escuchado oaxaca así que vamos a ver este jinete que se caracteriza por montar sin camisa y con su cigarro sin miedo mismos a subir del toro que toque según lo que estoy viendo aquí inclusive antes de darle play es que anda como golpeado antes de darle es empezar el vídeo es que anda como golpeadito uy qué fuerte qué fuerte no mis respetos y mi admiración para los jinetes así que bueno veamos de qué se trata como siempre déjenme por acá su like suscribanse a mi canal activen la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos a lo que vinimos vamos nos fuimos preguntarte cómo te sientes el día de hoy aquí en tlaxiaco aquí andamos al 90 pero aquí andamos como te has sentido ahorita con toda la quiera que has estado haciendo con todas las ganaderías que has ido a visitar muy bien copa feliz y contento cómo te has de sentir el recibimiento donde llegas y la gente como te trata pues no me quejo a la gente me ha recibido de maravilla y a toda esa gente de michoacán de morelos de la parte que ha ido una buena atención dicen chompas da mucho de que hablar ayer montando un toro y poniéndole el sombrero que le dices a la gente que la gente le gustó hacer a mi estilo antes lo volví a sacar ayer hace qué tiempo no haces el amigo chompas ya tiene como 6 7 años ya la gente que te aprecia que te apoya y que se admira cada cosa que andas haciendo que le dices que le van a echando ganas y va a ver chapa todavía para el rato físicamente como te sientes chompas después de todos estos de los golpes que ha llevado también no me siento muy bien yo no me agüito cuando un toro me golpea me siento contento porque cada vez que me golpea un toro agarro más fuerza ha sido el médico ahora en estos días con tanto golpe ahorita más fui a achicarme nomás y sacar radiografía y nomás de ahí me veo solo como está chompas estoy haciendo ahí le doy gracias a la señora de chile de rancho del petrolero ella me ha estado curando también es un saludo a toda la afición que te sigue que te apoya amigo chompas pues le mandamos un saludo le mando un saludo de su parte de su amigo chompas para todos los seguidores los que me siguen los que me echan buenas cosas y los que me echan malas Dios los bendiga señores y como cereza del pastel un hombre que ha revolucionado el estilo del jineteo en oaxaca sin este no es de apenas apenas los reflectores voltearon a verlo pero este hombre ha sido icónico ha sido un carismático y hoy rompiendo estilos hoy improniendo su propio estilo su propia ley lo tenemos porque plagiaco lo quería ver señoras y señores con ustedes el jineteo ay 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 linda su camiseta me gusta su camisa su camisa su camisa su camiseta con la bandera de mexico tiene los brazos me gusta su camisa mezclare que muy abrigado el día de hoy muy abrigado a Chupas me viene acostumbrado a encuerarse a solo para mujeres pero bueno eso va a ser más adelante palillo En el estado de Oaxaca, hay muchos que lo conocen, no solo de ahora, sino de hace muchos años. Un viejo robo de mar, un viejo de muchos jóvenes a montar, a bailar, a enseñar, a enseñar, a dar consejos a muchos. Ha visto a muchos llegar y ha visto a muchos pasar y él se sigue manteniendo. Hoy, por cosas del destino, por una suerte o por bendición de Dios, hoy el hombre está en el mundo, en el mundo jaliteñero, deslumbrando apropios y extraños. Señoras y señores, venimos con nosotros al jinete más viral en las redes sociales y es un amosamente oaxaqueño, el aplauso para el chumpa, chumpa de la Guadalupe. Ahí prende su cigarro, envió. Mis amigos, hoy tengo un reto muy especial, viene con un loro llamado el Talibán de Rancho Donchero. El chumpa de la Guadalupe nos pide la guía del teléfono, si la tenemos amigos de Arma, a todos los trajitos, así mamás. Y dice el chumpa de la Guadalupe, los buenos flores, los buenos flores, hoy el chumpa de la Guadalupe, dice que no le va a dar su sombrero, pero le dedica la monta. El chumpa de la Guadalupe, hoy lo pongo mucho que le pueda aguantar a este todo el Talibán. ¡Ay! Tengo nervios, casi sudando aquí yo. ¡Ay no! Y con el alboroto de la gente, la música, el toro, no, todo esto me imagino. ¡Feor! ¡Cómo controlar los nervios con el cigarrito! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, Marita! ¡Y ya se le cae el cigarro! ¡Uy, no! ¡Pero es que cómo le hace! ¡Ay, no se cae! ¡Es un artísimo! ¡Es que eso es muy raro! O sea, es como hacer presión en las piernas, pero a la vez relajar la parte de arriba para que, no sé, esto es un arte, ¿eh? ¡Me va a poner el sombrero, Antoro! ¡Ay! ¡Ay, mirálo! ¡Vean ustedes! ¡No se cayó! ¡Ni siquiera lo botó! O sea, ¿qué estrategia usa él? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Le duele una pierna? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué? Ay, yo creo que es la adrenalina o algo. No crean, se puede haber golpeado la misma fuerza que hacen las piernas. Vamos a felicitar a este hombre. Mi gente, hoy este hombre se encuentra en el ojo del huracán. Hoy muchos lo quieren ver lastimado. Hoy muchos lo quieren derribar. Pero hay chompas para rato. Y Oaxaca lo reconoce como un jinetazo. ¡Viene el aplauso para el chombo! ¡Un jinetazo, sí, señores! Amigos chompas, de este lado, mira. De este lado la gente reconoce tu trabajo. Reconoce la gran responsabilidad que en estos momentos tiene de representar. ¡Viene el aplauso para el chombo! ¡Aquí está el chombo hasta Guadalupe! La gente les da dinero y le da dinero. ¡Y el dinero del todo y mi público! ¡Viene el aplauso para el chombo! ¡Viene el aplauso! ¡Señores y señores! Ok, no es suyo, dice. Mira, creo que lo aplastaron el tuyo por ahí. Pronto, no cambiamos. Ok, ¿y de quién es esto? Por ahí, chéquenlo, mis amigos. Venga a estrechar la mano de la hora del reparo. Don Agüero Flores. Hoy le dedicó la monta el amigo chombo de la Guadalupe a este gran agadero que hoy vino a brindar el espectáculo a tierras oaxaqueñas. Gracias por hacer el viaje desde Michoacán. Ojalá, ojalá que en Oaxaca, Oaxaca le haya gustado. Vamos a estrechar la mano del chombo de la Guadalupe. ¡Se lo dijo a él! Volví a respirar, oigan, no. Yo sí estaba muy nerviosa por el chompas. Tenía miedo de que se cayera y se lastimaba porque sí se ve bastante golpeadito. Y se ve que es un berraco, como decimos en Colombia, un echado para adelante. Mejor dicho que con las circunstancias que hayan, echan es para adelante. Pero sí se veía así bien golpeadito, no crean, o sea, no es fácil. Y ya tiene sus añitos, o sea, no es un pelado que uno diga, ¡Ay, sí, se golpea hoy, ya, mañana está bien! O sana rápido. ¡No, lo mijos! Los años no llegan solos. ¡Ah, soné todas! Como si yo tuviera muchos. Pero me alegra mucho que le haya salido bien, que no se haya caído, que no se haya golpeado. No entiendí ese comentario de que algunos esperaban que se golpeara o que saliera del medio de los jinetes. No, yo creo que siempre va a haber gente envidiosa. Por la mayoría de gente le votan la buena vibra porque, pues, al fin y al cabo, está haciendo la representación de un jinete mexicano oaxaqueño. Entonces, qué orgullo que tengan una persona que los represente así de bien. Y vean ustedes, no se cayó del caballo. Yo estaba viéndolo y yo trataba como de analizar cómo es que lo hace. Porque, claro, tiene que tener mucha fuerza en las piernas, pero si se queda muy tieso arriba, pues no le resulta. Como que también tiene que ir con el movimiento del toro, pero no sé, obviamente es un arte. O sea, es también muchos años de práctica y es un control mental y físico porque te pueden ganar los nervios y no duras ni un segundo. Entre el ruido de la gente, la música, la adrenalina, el momento... ¡Wow! Mis respetos para chompas y mi admiración para él y todos los jinetes. Y lo más importante que siempre me gusta rescatar en este tipo de actividades es el respeto hacia los animales. Estoy segura de que tratan correctamente a los toros, a pesar de que son animales muy bravos y todos siguen siendo seres vivos. Y espero que, pues, obviamente los traten bien. Apoyo el jinete, los jaripeos y todo este tema, pues porque el toro, pues el peso de un ser humano no es nada. Y el toro, pues, está vivo y está bien y no lo golpean, no le hacen nada, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la corrida de toros que hay, sí, no apoyo en lo absoluto. Así que, mis queridos, espero que les haya gustado este video y que me puedan apoyar. Oigan, no les cuesta nada y si me ayudan un montón que este YouTube anda ahí todo raro, ole, con ese algoritmo que a veces no muestra mis videos. Y yo digo, ¿pero cómo es esto posible? Así que dejen su like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales y también desen una pasadita por mi carpeta de videos que tiene como nombre y contenido propio, en donde apoyo y promuevo la labor y muchísimas cosas relacionadas con México aquí en Estados Unidos y también de mis viajes a México. Y bueno, todo este tema. Así que, mis queridos, os ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.